Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vlog Un quilombo va a ser este vlog Este vlog tenganos paciencia Porque cumplimos dos meses de viaje Papeles por edición Si, si lo que no acá es un mango porque ya en dos meses nos hicimos goma todo Pero bien Queremos responder algunas de las preguntas que nos hicieron en el vlog del primer mes Queremos responderlas acá Y después estuvimos estos dos meses principalmente recorriendo Andalucía La costa del sol Entonces vamos a hacer nuestro top de Andalucía Pero antes de eso, algunas preguntas que nos hicieron la gente Si, es muy importante Porque nosotros contestamos sus preguntas Espera, rápido, rápido que no encuentro nada Ay no, pero mi amor, si vos me apunas no me sale nada Bien Escuchá mi amor Pregunta para la próxima Experiencia más extraña del viaje Huntingmonster721 Youtube Yo un día vi algo, no sé si la gente cree en cosas paranormales O ese tipo de cosas, pero realmente es medio difícil de creer Que yo giro así Y la veo a Sol agarrando su valija La movió un tramo de un metro Fue una cosa increíble Nooo Después ya me la encajaste a mi Para mi lo más bizarro, lo más divertido Fue cuando Dari se puso a hacer un flamenco en Sevilla Es espectacular, vamos a compartir los videos acá Y de golpe Viene una persona, un hombre Con una cara, bueno Complicada en el sentido de que me daba miedo Y le dice que estas haciendo tu Y Dari, bueno Va el video y ya Tirar flamenco Daria la noche después del walking tour Lo que pasa es que no tenemos tiempo para nada Estamos todo el día haciendo cosas y yo te digo en que momento vamos a hacer el... Ya tu sabes El que? Yo te canto flamenco en el medio del acto Peculeio Que le viene y venga Ay chica No, que chica no la tengo eso Ay, 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 no la siente Ay, chiquilla Pero mi amor Y hacemos las dos cosas a la vez Pero mi amor, no, podes pasar eh Eso que estabas diciendo que lo que es? Un video Pero que es lo que estaba bailando? Flamenco Porque nos invitaron a ver Flamenco Y eso va a hacer? Es mi versión Ah, la puedes repetir? Por favor De donde eres? Argentina O sea, si yo bailo un bolero Una bolera así Bueno, esa fue la experiencia mas rara por ahora del viaje Si, si, eso fue bizarrisimo hasta para mi Sharon Rotapel Youtube Va a buscar el baby en el viaje No se nos perdió ningún bebé así que no tenemos nada que buscar Gracias, que sigue Que sigue? No le vamos a contestar a Sharon Yo contesté No vale mi respuesta? Mira Sharon, quizás cuando esté terminando este viaje Se fue O sea, me dejó sola en esta pregunta Los preservativos Tuvimos una hora y media en el supermercado Y no los encontraban y nos mandaban a un lugar Y volvíamos así, no los vemos Porque tienen esta forma Esto es la forma del gotito para los lentes contactos Bueno, ahí te contestamos la pregunta O sea, por ahora no, quizás al final del viaje Jessica Youtube Se fueron a vivir? La gente no entendió nada en el vlog anterior No, no nos fuimos a vivir Estamos de luna de miel Eterno Uy, uy, uy Mi amor, la semana pasada vos querías volver a Argentina Ahora querés vivir en España Yo amo mucho mi país No puedo, sos muy cambiante mi amor Sos el clima tropical, te juro Es una cosa que no se puede creer Un día decís, yo a Argentina no vuelvo y vivo en España Y al otro día digo, bueno, vamos a ver algo en España ¿Para qué? Yo quiero vivir en Argentina, es mi lugar, está mi gente Jamás viviría afuera Entonces yo, la verdad, estoy totalmente psiquiátrico No, no se puede No hables Pará Me pasa lo siguiente O sea, me pasa que a veces tengo ganas Y a veces no Entonces ahora estamos recorriendo Es que no tenés ganas vos Ahora estamos recorriendo Yo me quedo a vivir en Ibiza Lo decidí A los 10 minutos digo, bueno, voy a buscar algún departamento ¿Para qué? Para Ibiza Yo jamás viviría en una isla Bueno, Cristian Ben Cardino No lo podés negar, no lo podés negar lo que dije La verdad es que soy un poco cambiante, es verdad Antes de seguir a la siguiente sección Nos dejan acá preguntas para los 3 meses de viaje Es importante Porque nosotros contestamos Porque nosotros los hacemos parte Escuchen una cosa 2 meses de viaje, estamos bien Mucha gente también nos preguntó por Instagram Están extrañando mucho ¿Qué van a hacer? ¿De qué están trabajando? La verdad, todas esas respuestas no las tenemos Andalucía Andalucía es un poquito de historia muy breve Google Google Y listo 700 años, casi 800 Fue árabe Primero fue romano Toda esta zona Después antes creo que fue fenicia En el medio no sé bien qué carajo pasó Llegaron los árabes Estuvieron 700 años Más o menos paralelo a la conquista de América Los terminan de rajar a los árabes Los reyes de Castilla Y empieza a ser de la columna española Todo eso no sé si ya estaba España Pero no importa Esa región se llama Andalucía Que está mucha parte de la Costa del Sol Que es donde hay costa Ida del Sol Playa Algunas ciudades muy importantes Con mucha historia Paso a nombrar las ciudades a las que fuimos durante este viaje Algunas están pegaditas y es como medio que podrías decir que es lo mismo Pero no importa Málaga, Fuengirola, Torremolino, Benalmádena Está todo muy cerca Y como nosotros frenamos en Benalmádena Hicimos todas Hicimos todas mucho entonces las ponemos por separado Pero alguien podría decir todo eso es Málaga y listo Y yo a esa persona le digo succioname bien los dos huevos Leeme acá mi secretaria me va a leer Mi asistente personal Benalmádena, Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Nerja, Granada, Sevilla, Córdoba, Ronda, Tarifa, Sahara de los Atunes, Algeciras, Estepona, Marbella, Larradura, Cabo de Gata, Cádiz, Poblado, Santipietri, Mijas Todo eso nos recorrimos Y ahora va nuestro otro 5% Recorrimos en más o menos un mes y medio, un mes y pico frenando en Benalmádena Y estando tranquilos en Benalmádena Tuvimos muchos días de trabajo en Benalmádena de trámites Ya vamos a contar eso en otro blog Bien, yo te diría los últimos 10, los últimos 5 Decirlos rápido La verdad fue un quilombo porque nos gusta todo y yo ahora veo mi top y me quiero cortar las bolas y no estoy de acuerdo conmigo O sea, vamos a decir primero de los menos al más Del puesto 10 al puesto 6 Del 10 al 6 esto va rapidito, está bien? Bien O sea, hay unos que dejé afuera y me quiero morir porque son increíbles Esto es un quilombo, nunca haganme en su vida hagan un top Si le dicen che, te pego un tiro o hace un top, agarren el tiro, es mucho mejor Además no nos ponemos de acuerdo con Dari Entonces cada uno hizo su propio top Y entonces ustedes lo que tienen que hacer es seguir a quien piensen que tenga más criterio ¿Qué? ¿Sabes la verdad? ¿Qué? Ustedes sigan a quien piensen que tenga más criterio Me salió A mi no me van a seguir después de esto Si, 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 no pasa nada Mi puesto número 10, Nerjas Mi puesto número 10, Córdoba Mi puesto número 9, Córdoba Mi puesto número 9, Estepona Pensé que ibas a tardar Es que había muchos antes Si, es muy difícil Es muy difícil Si, si, si Pero Estepona es impresionante Mi puesto número 8, puse 2 Pero es porque son muy juntos y donde vivimos que es Torremolinos en Almadena 8, Osara de los Atunes Te voy a sorprender 7, Cádiz 7, Granada 6, Estepona 6, Nerjas Bueno, para Casi, tenemos algunas cuestas en común Nerjas está como del 10 al 6 Si, Córdoba también Córdoba también Pero Córdoba me encantó Pero bueno chicos, es muy difícil elegir Así que ahora vamos con el top 5 Acá se define la posta Los 5 mejores lugares Puesto número 5 ¿Vos? Málaga Upa Sara de los Atunes en el puesto número 5 Sara de los Atunes dicen que tuvimos suerte Pero yo llegué a un lugar increíble Fue el mar más transparente que vi La arena blanca El centrito muy lindo Mucho sol Dicen que al igual que Tarifa es un lugar que hay un viento que es infumable La verdad no nos pasó Entonces para mí es increíble Y el centrito es hermoso Tiene hoteles lindos y se puede hacer camping en algunas zonas Para mí está muy bien Sara Es chiquito eh Es muy chiquito Y yo quiero decir que puse Málaga ¿Por qué? Porque me parece un lugar muy hermoso La verdad que el centro es divino De Málaga podés recorrer todo esto que decía Dar y Ben Almadena, Torremolinos, Juan Girola O sea, es muy muy lindo Tiene playas lindas Pero bueno Hay otras playas que me gustaron un poco más Bueno Número 4 Yo puse la hermosa ciudad de Sevilla Sevilla me encantó Más allá de que conocí el Papu Gómez y ya está Me hice piso encima Más allá de eso ¡Estamos re parecidos! Eh, ¿qué mirás mi ranking? Yo no estoy mirando al tuyo pa' Es que estamos re... ¿Pero qué pisteás? Y pero lo tenés enorme, Dar y no le es un choroco Ya sé que lo tengo enorme Pero estamos hablando de otra cosa Pero... Mmm... Bueno, vale Yo... Yo puse 4 Cabo de Gata Y voy a explicar por qué Primero porque tuvimos la experiencia maravillosa de Labán Con unas vistas increíbles La playa... Vimos... Yo vi uno de los atardeceres más lindos en Cabo de Gata Y además hay muchas calas... Te estabas bañando Hay muchas calas... Muchas calas... Que nosotros... Yo vi que te estabas bañando en el atardecer Vida... Pero no te estabas duchando ¿Lo viste? Pero eso fue después, cuando cayó el sol Cuando cayó el sol Y cuando cayó el sol es el atardecer No, vida, ya el sol se había ido Lo más lindo para mí es cuando cae el sol en el mar Y el Cabo de Gata se ve Ese es tu cuarto Hay muchas calas a las que no fuimos Pero... Las vimos por videos ¡Listo! Es que hay algunas que tenés que llegar por unos precipicios acantilados Y yo estaba manejando el... El... Esta es muy larga Hay lugares en donde... Vean el video de la banda Es un quilombo y... Y teníamos poco tiempo Entonces fue como... Chequémonos en una vez Es como que llegamos a la entrada de Cabo de Gata No hay ciudades por ahí Hay como pueblitos chiquitos Tenés una ciudad de Algeciras O... Algeciras es? No... Almería Almería antes, grande Y después hay como los lugares Pero... La zona natural de Cabo de Gata es hermosa Bueno... Y el sol en la primera parte cae sobre el mar Que en casi toda la costa del sol no pasa eso Top 3 Y nos estamos acercando a los lugares más rankeados según Darío y Sol Yo Top 3 Cabo de Gata Somos muy parecidos Somos muy parecidos Ya hablaste Cabo de Gata así que yo voy a decir mi Top 3 No me parece que participaban No, no pasa nada Listo Ronda A mí me encantó Ronda Es chiquito Pero me pareció una locura No, para mí está mal eso que estás poniendo No está para ser el tercero de todos los que estuvimos Perdón que te interrumpa Yo respeto la opinión No respeto nada Estás equivocada O sea... Ronda me pareció... Partamos la base que estás equivocada ¿Sabes qué pasa? A mí me gustan mucho los lugares con magia Y para mí Ronda tiene magia No se cago con vos, la verdad, porque... Yo también tengo magia Mirá, estoy... Vos sos muy mágico El... Ay, me di el hombro en la de la porfa Ay, me di el hombro contra la pu... Hija de esta mierda Ay, me dio electricidad Ronda Top 3 A mí me fascinó volvería Cuesta número 2 Sevilla ¿Sí? Me encantó Sevilla Nunca te gustan las ciudades que tienen playa ¿Y eso? ¿Y qué te dije? No querías ir, sí, pero no querías ir a Sevilla Me dejaste el marote así Con Sevilla Te dije de volver y me miraste como vamos a ir a Sevilla Ahora de repente es el mejor lugar No, amor, lo que yo necesito es que vos un día Pido... Sostengas tu opinión aunque sea 15 minutos Para que yo pueda tener estabilidad mental Mirá, Dari, vengo sosteniendo mi opinión con vos hace 6 años Así que bastante bien sostenida está No te dura ni el tiempo de un vlog la estabilidad mental Decime, Dari, esto es lo que pienso Y a los 30 segundos sostenerlo Me habían dicho que Sevilla era insoportable el calor Entonces yo tenía mucho miedo porque a mí se me baja la presión real ¿Qué pasa? Hicimos esa de ir a un hotel con piscina La pasé espectacular, me encantó ¿Qué pasa? Fuimos muy ratas, Dari y yo, digamos la verdad Y no pagamos la catedral que dicen que es la posta en Sevilla ¿Qué fue rata? Nos quisimos pagar la entrada, Dari Nunca pasó eso El único día que podíamos ir ya había cerrado O sea, no tuvimos ni tiempo de ser ratas Porque fuimos dos días Uno grabamos todo el día Y entonces... Porque esa cabía del vlog Y el otro hicimos un walking tour, una cosa más, no llegamos Estaba cerrado Aparte no queríamos pagar Pero en realidad fue porque estaba cerrado No tuvimos oportunidad No me dieron la posibilidad de estar rata Dale Vamos con el top 1 Te vas a sorprender A ver Cádiz Y puedo justificar mi respuesta A ver Porque me parece una ciudad con una historia increíble Porque tiene un casco histórico divino Y porque tiene unas playas Para mí cuando se juntan estas dos cosas El mar de Cádiz y el atardecer se ve en el mar Son altos atardeceres Te justifiqué mi respuesta ¿Y por qué? Tuvimos todo el día en el hotel No, no No conociste Cádiz También grabamos todo el día Miren la bañera en la que saco fotos Eso es lo único que conocí de Cádiz Insert fotos Eso fue lo que te gustó de Cádiz No, Dani Venga Dani es mi top 10 Si, pero sabés que me molesta la hipocresía Basta Me pareció muy, muy lindo Y no llegamos a hacer un walking tour Porque no tuvimos tiempo Porque no te gustan No te gustan los walking tours Siempre que te digo walking Un poco después del vlog me separo Te estira la cámara No, yo después del vlog me separo Cuando te digo, hagamos un walking tour ¿Qué me decís? Otro walking tour Porque vos en un día querés hacer tres Contá las cosas bien Como tres días En Córdoba quisiste hacer tres en un día Para acá Por acá hicimos tres días y no hicimos ninguno Porque vos me decías Ah, walking tour Me hiciste subir una calecita en Cádiz Si Bueno, está bien Bueno, me encantó a mi Cádiz Además No pudimos ir al walking tour Pero El del hotel Es mentira que esto tocó una puerta Me dijo Que La historia de Cádiz Google en la Es increíble Si no viste un walking tour No leímos nada ¿Qué sabés? Por ahí fue una fábrica de botellas 500 años Y no sabés Entendés Fuera joda Cádiz tiene mucha historia Desde Cádiz provincia Puerto de Palo Salió el barco de Colón Por ejemplo Pero no Cádiz ciudad Cádiz también es provincia Mi puesto número 1 Yo ya dije el 2 Yo no dije el 2 Pero Dani ¿Qué estoy haciendo? ¿Sola el globo? Yo nunca dije el 2 Pero no podemos ir y venir Mi amor El 2 es Granada Confundís a la gente Sí la verdad Pero vos te adelantaste entonces No vida No sé qué pasó El puesto 2 Es Granada Granada por un lado tiene la Alhambra Fue la última bastión de la resistencia árabe Castillo Es muy linda la Alhambra Imponente Y salir de tapas en Granada es increíble La noche es hermosa Miren el blog que hicimos de Granada Miren el blog que hicimos de Granada Se viene ese blog Ah no ya subimos ese blog Impresionante Y barato Toma Guadari que se te empieza haciendo Es el único lugar de toda España que aunque lo pases a pesos sigue siendo barato Pedís una coca y te traen tap Ay qué lindo Qué barato El triple tauro le gustó La comida de Granada Obvio está bien Yo Granada lo puse en 7 igual Muy lindo el centro Muy lindo el centro histórico de Granada Muy hermoso Mucha gente dice que es la ciudad más linda de Andalucía Y puede que tenga razón Y el puesto número 1 No estoy de acuerdo con lo que pusiste Se lo doy a Málaga Solo para pelearse Por un montón de cosas Primero porque es hermoso el centro Tiene de todo Las playas de Málaga de la ciudad no me parecen las más lindas Pero están muy cerca de muchos lugares Tipo Torremolino o Benalmana Todo eso está pegado Y para el otro lado te vas a Nerjas en medio Ah dijiste lo mismo que dije yo de Málaga Solo que yo a Málaga lo puse Séptimo Cinco Cinco Para mí... Cambiaste todo Para mí hay que ir un copyright A ver... Mi amor Bueno... No cambia Tiene mucha historia Tiene un anfiteatro romano Tiene la Alcazaba Que es como... Si me recontaron Pero contá que no lo hicimos Está muy bien comunicado de todo A ver a dónde mirás Mari Podemos ponernos Está muy bien comunicado Si mirá cualquier lado Este vlog de Néstor Kirchner Pero cuántas vives Cuántas vives Cuántas vives Está muy comunicado con todo O sea si tienen que ir un lugar Les diría vayan a Málaga Aparte tiene opciones baratas Tiene de todo Y... Nada... Es una gran ciudad Este fue nuestro top ten de Andalucía Top ten top 5 De Andalucía Y fueron los dos meses Dos meses de viaje Comentennos que les pareció el top Y háganos preguntas Porque se viene el video de los tres meses Dentro de un mes A verx Así que dejen las preguntas Comentennos Ayuden al algoritmo Síganos en las redes sociales Láguense las manos con agua y jabón Mucho Usen... Reservativo Miren el collar que tengo Chau bombones Gracias por estar Comenten, 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 comenten Sigan, 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 sigan Chau pens... Ay mi amor Estás muy hermoso Dari pareces un dios griego Pero es con las estatuas De los dioses griegos En el 2021 Chau, por hombre No mi amor Tengo que dejar esto Dari yo te estoy ofreciendo Hacer otro plano Vos conquistás No podés cagar hace tres días Y estás todo el tiempo hablando de... Mi amor ya terminó el vlog No es el top ten de Soarete Es el top ten de Andalucía Pero anda a cagar nene Pero escuchame Dios mío Apagá las ángeles Dejá de grabar ¿Cuánto crees que dure el vlog? No se lo voy a poder mandar nunca al editor Chau